Finalmente y luego de siete meses de espera, la directiva de Joan Rapporta ha dado el reporte final de la economía del club de Barcelona tras la salida de Josep Maria Bartome. Los resultados son peor de lo que se pensaba, así como la aparición de pagos a periodistas y la incapacidad para asumir el fichaje de Antoine Griezmann. Arde el Camp Nou en una intervención liderada por el dirigente Ferran Reverter, la Junta puso la cara ante socios y medios en una rueda de prensa donde se dejó en claro de arranque que la deuda del club asciende a más de 3 de 1.300 millones de euros. Igualmente y con el aval de Laporta, la entidad aseguraba que de no ser por el modelo de la institución no existiría el FC Barcelona ahora mismo. Las irregularidades de la gestión Bartome al descubierto que habían salarios que iban en aumento, pagos excesivos en comisiones y a periodistas un verdadero escandalazo que sigue bajo investigación.